Saludo a todos los trabajadores en este día. Se conmemoran muchos hechos de la historia, pero lo más importante es que la calidad de una sociedad tiene que ver con cómo tratan los trabajadores las condiciones de vida y las condiciones de trabajo y las condiciones de remuneración. Los trabajadores del Ministerio de la Vivienda. Le hago llegar un caluroso saludo a todos y decirles que nuestro desafío es dignificar el trabajo trabajando por todo Chile desde el Ministerio de la Vivienda. Un gran abrazo. Quiero darles un saludo en este primero de mayo a todas las trabajadoras y los trabajadores de Chile y en especial a los y las trabajadoras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en todas sus delegaciones y a nivel nacional en todas las regiones. Quiero invitarlos a seguir trabajando con el mismo compromiso y esfuerzo que han tenido todo este último tiempo, incluido el proceso que vivimos en pandemia. Quiero invitarlos a que sigamos construyendo Chile en conjunto y con compromiso. Quiero invitarlos a que sigamos construyendo Chile en todas las regiones de Chile. Quiero invitarlos a que sigamos construyendo Chile en todas las regiones de Chile.